Por favor, a ver, el pequeño de mal apocalíptico que se acerque. Rocky, por favor. Rocky, Animal King. Quiero agradecer a estos bastardos de Andalbumi, que esta es la segunda oportunidad que los acompaño para hacer esta canción. Que en realidad, para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, va a marcar hito. Esta canción, esta canción está inspirada en lo que más nos gusta. Es lo que sentimos y nos gusta en realidad. Nosotros somos los homos de la comunicación, la lucuria y el sexo. Esto es el reinado de la diosa erótica de Alberto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video